Nos volvemos otra vez a la política. Luis Bárcenas comparecía hoy en la comisión que está investigando la financiación del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. La verdad es que ya se sabía, porque se anunció a finales de la semana pasada, que la estrategia de defensa del ex tesorero del Partido Popular iba a consistir en no hablar, en no declarar. Y lo cierto es que Bárcenas, excepto en algún momento puntual que sí que ha roto su silencio para matizar algunas de las preguntas que estaban haciendo los diputados a su persona, lo cierto es que ha estado toda la comparecencia en un riguroso silencio. Vamos a escuchar cómo ha ido esa comisión, esa comparecencia de Luis Bárcenas. Y sí que es verdad que cuando ha roto el silencio la verdad es que ha sido muy... Bueno, vean ustedes y saquen sus conclusiones. Yo no juzgo, yo no califico. Vean. A Luis Bárcenas parece que se le ha olvidado lo declarado entre los años 2013 y 2015. El ex tesorero parece que ha tenido tiempo de reflexionar y en su comparecencia en la Cámara Baja recogía velas. Ni sombra de aquellas duras declaraciones contra el PP, del que afirmó que todos sus dirigentes cobraban sobresueldos. Ellos cobraban un complemento de sueldo en B, o sea, en efectivo, sin retención de ningún tipo. Hoy casi parecía defender a la formación en la que trabajó. Pero no es el juez, son ustedes los que dicen que es una organización criminal. Tampoco ha lanzado ningún recadito a Rajoy, de esos a los que nos tenía acostumbrados. Que fin, que yo le he hecho caso y fin, le doy las gracias. Luis ha sido fuerte de verdad, ¿no? Y le he hecho caso y he sido fuerte. Mientras el PSOE acusaba al presidente de todos los males en la tierra, Bárcenas callaba. Rajoy no solo conocía la existencia de la Caja B, sino que incluso personalmente recibía estos donativos. Los más importantes. Y su silencio de hoy, su pacto de silencio con el PP, es la prueba de que está intentando ser fuerte. Muy parecida a su actitud al ser preguntado por María Dolores de Cospedal, la máxima dirigente de la formación popular, y que fue precisamente la que le apartó de su puesto de tesorero tras las primeras sospechas, había sido señalada directamente en una de sus comparecencias en los juicios. ...tener esa contabilidad que es fidedigna desde el primer apunte hasta el último. O sea, eso no es interpretación que pueda hacer nadie. Hoy, sin embargo, ni palabra de quien fuera su bestia negra. Al ser mencionado el nombre de la ministra de Defensa, echaba balones fuera. Esto quiere decir que usted iba al despacho de María Dolores de Cospedal y le entregaba un sobre de 500 euros. Dígame, señor Bárcenas, estoy encantado de escucharlo. Va a tener una contestación, me va a escuchar y voy a verbalizar. Jamás he dicho que le llevasen ninguna caja de puros. Y es que parece que, al menos de momento, en el Partido Popular pueden respirar tranquilos. Bueno, vamos a ver en la totalidad el último extracto que acaban de ver de ese rifirrafe que mantenían con Luis Bárcenas, con Toni Cantó, quien en los próximos minutos va a estar en directo con nosotros. Fíjense cómo, de alguna manera, Luis Bárcenas daba a entender que no era él quien llevaba esos sobres a la décima planta, creo que es de Génova, y es acá, séptima planta, perdón, ya le he puesto tres plantas más, sino que era construidas en B. Sí, sería el levante, sería la reforma. Sino que era efectivamente su antecesor en el cargo, el señor La Puerta. Vean, a ver si ustedes también interpretan eso. Que usted iba al despacho de María Dolores de Cospedal y le entregaba un sobre de 500 euros. Dígame, señor Bárcenas, estoy encantado de escucharlo. Va a tener una contestación, me va a escuchar y voy a verbalizar. Jamás he dicho que le llevase ninguna caja de puros y jamás he dicho que le subiese sobres con billetes de 500. Lo que está usted contextualizando de la caja de puros, eso es otra historia que no tiene nada que ver con lo que usted está diciendo. O sea, que está intentando confundir no sé a quién. Me va a ilustrar usted cuál es mi confusión y cuál es la otra historia en la que se ha llegado a saber que había una entrega de cajas. Déjeme terminar la pregunta. Lo que está relacionado con cargo a eso es el tesorero Álvaro La Puerta, no soy yo. O sea, que usted reconoce que el tesorero Álvaro La Puerta sí que entregaba cajas de puros junto con sobres de 500. Y lo conté yo.